¡Suscríbete al canal! ¡Sé fuerte, sé valiente y sé hermosa! Porque tú tienes que ser la primera que se promueva a sí misma. La primera que crea. Con palabras de Misty Copeland, la primera afroamericana en alcanzar el rango de primera bailarina de la American Ballet Theater de Nueva York, es como lo recibo para la última, sí, la última, batalla de eliminación para mujeres de la temporada. Porque hoy, hoy conoceremos a la segunda, solo una, vivirá una jornada histórica. Hayde y Nathalie, Nathalie y Hayde, deseo de todo corazón que nos den la batalla de sus vidas. Sí, deseo que nos muestren su mejor versión, porque ustedes son fuertes, valientes y hermosas. Y hoy, millones de niñas quieren correr con ustedes. Millones de mujeres mexicanas quieren sentirse inspiradas. Nathalie y Hayde, hoy se enfrentan por el último boleto a la superfinal del exatlón. Evelyn ya está calificada. Ella será una de las protagonistas de esta jornada histórica. Cada una arranca hoy con cinco vidas. Cinco vidas más sus medallas. Nathalie tiene tres preseas que podría cambiar por tres vidas adicionales. Hayde tiene una medalla que podría convertirse también en una vida adicional en caso de que esté en riesgo de eliminación. Esas medallas, ustedes las conquistaron a lo largo de esta temporada en las batallas a eliminación directa y en las pruebas contra reloj. Se enfrentan a este circuito. Salen del fondo. Encaran este tronco inestable con una valla intermedia. Pasan, bajan por esta rampa. Suben para tomar vuelo. Tobogán, caen a la pileta. Una vez que salgan del agua, jalan cuatro poleas para ir destapando el siguiente tramo acuático. Entran al tramo de nado. Hay un travesaño intermedio. Pasan por encima. Una vez que salgan del agua, llegan a los obstáculos colgantes. Luego, doble rastrera. Rastrera, seca y rastrera con agua. Y una vez que salen, tres tipos de lanzamientos. Primero, lanzar bolsa de arena a la plataforma. Después, lanzar aros a las perchas. Una vez que cuelguen los aros en los ganchos en las perchas, tendrán que lanzar boomerangs para romper la loseta que está en la parte superior. Reitero, lanzamiento de boomerangs para romper la loseta. La que lo consiga, gana la carrera y le resta una vida a su contrincante. Así es que reitero, cada una arranca con cinco vidas más sus medallas. ¡En juego! El último boleto para las mujeres hacia la superfinal del hexatlón. Nathalie y Aidee, hemos recorrido juntos un largo camino. Ha sido una maravillosa aventura. Les deseo lo mejor. Las quiero, las admiro. ¡Sí, México! Gracias por acompañarnos. Última batalla de eliminación para mujeres. Aidee, cinco vidas, una medalla. Nathalie, cinco vidas, tres medallas. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. ¡Hay que verlas! ¡Hay que acompañarlas, México! ¡Cuántos días y cuántas noches aquí! ¡Dándolo todo! Transformándose como atletas. ¿Quién puede ganar en el circuito? Pero después, ¿quién descifra los lanzamientos? Una polea de ventaja para Nathalie. Tienen que prepararse mentalmente y ya lo están para correr. Más ocasiones que nunca. Esto se puede ir largo. Cinco vidas para cada una. Pero las vidas en potencia. Tres medallas de Nath, una Aidee, nos pueden llevar a una ruta más larga. Y tienen que estar listas con la mente dispuesta. Bien Aidee recuperándose. Y con un cuerpo de ventaja. Rastrera. Con agua. Y a lanzar esa bolsa de arena. La empanada sobre la plataforma. Primer intento. Aidee la tiene. También Nath. Y ahora, van por aros. Se lo juegan aquí. Tiran. En la punta. Lanzan. Tablero. Aidee cuelga el primero. Es clave para Aidee poder empezar a tomar ventaja desde el inicio. Para tratar de cambiar la presión. Tiene dos. También. Van a tirar. Bumelan arriba lo tiene Aidee Hernández. Touché. Primero de la jornada. Aidee. Mantiene sus cinco vidas. Nathalie se queda con cuatro. Sí, está más duro. ¿Qué? Nath. Las poleas. Métele más. Jala los codos hacia tus dorsales. Jala los codos aquí. No intentes bajarlo así. Doblándolos. Doblándolos. Y más su peso ya lo... Cinco vidas. Una medalla. Nathalie. Cuatro vidas. Tres preseas. Preparadas. Tres, dos, uno. Gracias por acompañarnos, México. Tú que has estado con nosotros durante toda esta aventura. Seis meses juntos acompañando a estas chicas, a estas grandes atletas mexicanas. Hoy se escribe un capítulo trascendental en esta temporada. Hoy conoceremos a la segunda y última superfinalista. Evelyn está esperando rival. Nathalie o Aide. Aide o Nathalie. La guerrerense. Ya saliendo el agua, pero Aide recuperando en ese tramo. Y entran parejas a esos colgantes. Veremos ahora si alguien puede sacar ventaja. Tiro adicional. Es un circuito corto explosivo. Incómodo, sobre todo en el final. Doble rastrera. Llegan iguales. Puntería lo va a definir. Aide viene a ganar la primera. Ya dejó la bolsa. Dejó la empanada. A tirar aros. Va a tener lanzamientos de ventaja. Ahí está. Tiene el primero. Aide. La de Guadalajara. Recoger. Nathalie. Enfocando, pero no se queda esa bolsa de arena. Se ha convertido en una gran tiradora. Aide Hernández. Lesgrimista panamericana en Guadalajara 2011. Pasa por un estupendo momento de forma. Tiene dos. Y ahora. Boomerang, hermano. Va a romper la loseta. Quiere la ventaja y la tiene. Segunda victoria para Aide Hernández. Nathalie se queda con tres vidas. Tercera carrera. Aide Hernández, cinco vidas. Una medalla. Nathalie Brito, tres vidas. Tres medallas. Esto ya se emparejó por un boleto a la superfinal del Ex-Atlac. Lista. Tres, dos, uno. Todo ha cambiado. Esta batalla de eliminación como la quería Aide Hernández. Pareja. Porque por las medallas están exactamente iguales. Cinco más uno para Aide. Tres más tres para Nathalie. Seis vidas potenciales. Así es que buen arranque para Aide, pero Nathalie, lo importante no es cómo arrancas, sino cómo cierras. y cuántas veces hemos visto a esta chica venir de atrás, a esta chica remontar. Esto apenas inicia, créeme México. Están programadas para no rendirse, programadas para ganar, para soportar, para resistir. Con ventaja en la rastrera. Nathalie va a tener un tiro adicional. Preparada. Bolsa de arena. A dejarla en plataforma. Tira rebota. Aide. Buena flexión. Nada. Nath. A recoger. La tiene Aide. Viene el esgrimista. Transición. Springbok. Ya también dejó la bolsa. Van por los aros. Tres tiros adicionales de Aide y nada. Y aquí es donde la carrera puede cambiar. Aquí es donde Nathalie puede tomar el mando. Lanza Aide. Corta. Arriba lo tiene. Del otro lado. Aro rojo rebotando. Aro rojo volando. Ya colgó uno. Están iguales. Viene de regreso. Nath. Cerca. Pegue en la punta. Nath. En el tablero. Aide. Aide lo colgó. Viene. Boomerang. Nath. Se van a encontrar. No. No hay tiempo. Lo rompe. Lo tiene. Lo acaba. Es Aide Hernández. Touché. Cuarta carrera. Batalla de eliminación. Semana 26 y última del hexatlón. Hoy conoceremos a la segunda superfinalista. Aide Hernández en este momento. Cinco vidas. Una medalla. Nathalie Brito. Dos vidas. Tres preseas. Preparadas. Tres, dos, uno. Aide ha salido muy concentrada. Súper enfocada. Con la mano fina para tirar. Así es que Nathalie tiene que aprovechar su naturaleza. La velocidad. Para tener tiros adicionales. Lanzamientos extra. Zona de fuerza. Hay que colgar, dejalar esas poleas. Destapar el canal de nado. Se lanza primero Aide. Iremos viendo cómo repercute el cansancio en cada carrera. La energía. Porque son ya muchas semanas. 180 días de aventura. Y estas chicas compitiendo todos los días. Y se lo juegan. Hoy en este circuito, en esta competencia. Una regresará a casa. La otra será parte de una jornada histórica. Llegan parejas. Lanza a Springbok. Se queda. Cambio. Transición para ella. Es su gran oportunidad. Lanza Aide. Ya también la dejó. Del otro lado. Lanzando aros. Tres intentos. Nada. Aide. Busca el primero. Busca la ventaja. Está invicta hoy. Ha ganado tres carreras seguidas. Las tres primeras de esta competencia. Se queda, pero por encima. De nueva cuenta. Nathalie. Diseñadora gráfica. De Acapulco. Guerrero Aide colgó uno. Nathalie tiene otro. Están iguales. Quien lanza primero con los boomerangs. Quien lanza contra la loseta. Va a ser Springbok. Gran oportunidad. La mejor desde que comenzó la competencia. Lanza a Nathalie. Falla. Aide. No quiere caer ese aro. Nathalie. Tira, punta, rompe. Lo tiene. Primera victoria. Ahí está. Nathalie Brito. Está de regreso. Te vas ganando dos. Te quedabas muy abajo. Está aquí el torcero y te quedabas aquí abajo. Un malo un poquito más. En dirección iba muy bien. Todos te salían así de que pegaron y... Y la contienda se vuelve a empatar. Aide Hernández. Cuatro vidas. Una medalla. Nathalie Brito. Dos vidas. Tres preseas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Es la quinta carrera. Hoy tienen que prepararse para correr hasta 13 veces. Tienen que estar listas. Dosificarse. Tener la mente dispuesta. Llegan parejas después de la pileta. Nathalie se adelanta por un segundo. Ya recuperó también a Iber Hernández. Es sector módulo de fuerza. Pero estas chicas son rápidas, son fuertes, son valientes. Son eléctricas. Por algo han llegado hasta aquí. Aide, escrimista. Tremendos reflejos, movimientos explosivos del otro lado. Velocidad pura. Nathalie, una chica. Una chica rapidísima. Y aquí llegan a la rastrera. Un cuerpo de ventaja para Nath. Le dio resultado en la carrera anterior el tiro adicional. Preparada. Bolsa arena. Tira, se queda. Y aquí puede venir. Se sale la de Aide. Aide, ya tiene. Lanzando aros. Hay aros ya. Extras para Nathalie. Tiros adicionales. Aide, arriba. ¿Quién cuelga el primero? Ahí está. Aide lo tiene. Respire. Nathalie, buscando también el aro rojo. Ya lo colgó. Va por el boomerang. Aide. Mirando objetivo. Lanzamiento. Rompe, lo tiene y acaba. Aide Hernández. Cuarta victoria de la competencia. Nathalie va a tener que empezar a usar medallas. Venga, niña. Tengo una ronda de cada uno. Y respiren al final. Aide, cuatro vidas y una medalla. Nathalie, una vida, tres preseas. Nath, ha llegado el momento de utilizar tus medallas. Te has quedado solamente con una vida. ¿Quieres cambiar la primera de tus tres medallas? Sí. Respuesta afirmativa. Nath entrega su primera medalla. Con esto, el marcador para ella se queda. Con dos vidas y dos preseas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Este es un capítulo histórico, México. Ellas están escribiendo la historia. Es la historia de esta aventura. Evelyn ya está calificada a la superfinal del Exetron. Ella ganó el superplayoff. Y este par de chicas se lo juegan todo aquí. Circuito corto, explosivo, de alto grado de dificultad. Con frenadas. Este travesaño es de lo más difícil. Pasar por encima, dentro del agua. Pero es aquí donde la historia que también tú escribiste durante tantas semanas te sirve. Es un premio a lo que lograste a lo largo de tantos días de aventura. Las medallas que cosechaste. El ímpetu que pusiste. Respira, respira, respira. Va a tener un tiro adicional. Lanzamiento. Dos vidas, dos medallas para ella. Se queda. Transición. También se quedó la bolsa. De Aide. Viene. Lo alcanza. Lo cuelga. Nat. Nat. Pega. Del otro lado. Aide y empató. Aide al tablero. Regresa Nat. Línea de lanzamiento. Desviado. Spring ball. Tira, lo cuelga. Y va por la victoria. Va por la carrera. Respira, Nat. Boomerang. Vuela, vuela. Bajo. Respira, respira. Nuevo intento. Aide. Queda baja. Los dos, Aide. Los dos. Regresa Natalie. Tiene ventaja, tiene oportunidad. Vuela, revienta y lo tiene. Buena. Ahí está la guerrerense. Spring ball. Dando pelea. Aide se queda con tres vidas. Míralo. Limpiecito. ¿Eh? Limpiecito. Oye, se vio desde tu cara de concentración. Así mantente y limpio. Limpio se le hace boomerang. Así igual. Un poquito más bombeado. Te aceleraste otra vez en los aros. No me sentí acelerado. No. Nada más. Pero no entrabas. No. Nada más. Solo era el cálculo. Ajá. Exacto. Y después de seis carreras, esta batalla de eliminación sigue empatada. Aide, tres vidas. Una presea. Natalie, dos vidas. Dos medallas. Preparadas. Tres, dos, uno. Natalie entró con tres medallas en total. Así es que Aide tiene la misión de tratar de ganarle ocho carreras. Del otro lado, Natalie tiene que vencer seis veces a Aide. Esto por la presea que tiene el esgrimista mexicana. Igual es la fuerza de estas mujeres. Yo que he estado con ellas durante tantas semanas como compañero de aventura. Les tengo una admiración gigantesca por su manera de luchar, de resistir, de soportar módulo de colgantes. Zona de coordinación. Zona incómoda. No hay errores. No hay despistes. Natalie, le ha funcionado llegar con un tiro adicional y no encontrarse desde el primer momento tirando a la par de Aide. Primer lanzamiento. Rebota. Aide, falla. Aide, a un lado. Nuevo intento. No se quedan. Van de regreso. Y también, carrera tras carrera. Esta es la séptima. Los músculos van respondiendo de manera distinta. La larga. El músculo se va cansando. Puedes ir perdiendo la precisión. Pero ellas mantienen el enfoque. La concentración. Tira, Nat. Se queda. Springbok tiene ya la bolsa. Transición. Aide. Se sale. Springbok. Aro. Tira. Va por el segundo. Quiere poner esto a su favor. No ha tenido la ventaja en toda la carrera. Respira, Nat. Viene. Tira. Aide. Ya empató. Lanza. La de Guadalajara, competidora Panamericana. Va por Boomerang. Tira, respira. Springbok sigue tirando aros. Lanza arriba. Falla. Natalie. Tira. Nada, Aide. Tiene que regresar. Natalie lo puede igualar en cualquier momento. Tira. Estuvo a punto. Pegó en la punta. Aide. Nuevo intento. Está quedando baja. Es un cambio total, drástico de técnica. Cuidado. Si lo mete, lo tiene. Tu che de Aide Hernández lo hace de nuevo. Si no te atrapabas, te quedaste en dos puelas así. Te quedaste así. Y a ti le jalabas. No, no, que sí le estabas jalando, pero estaba dura. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Octava carrera. El marcador ahora. Aide, tres vidas y una medalla. Natalie, una vida, dos preseas. Nat, ha llegado el momento de entregar otra medalla. ¿Estás de acuerdo? Sí. Respuesta afirmativa. Natalie, en este momento, entrega esta medalla. Se queda con dos vidas y una presea. ¿Listas? Tres, dos, uno. Aquí viene la velocista mexicana. La chica que fue parte del relevo del récord mexicano 4 por 100 en la última universidad mundial. Natalie Brito, una chica capaz de correr lo mismo 100 metros que 200, que 400, que 400 metros vayas. Del otro lado, Aide Hernández, competidora panamericana por México. Llegan sección de colgantes. Son 14 triángulos. Zona de coordinación. Hay que evitar una caída, tocas arena, te tienes que regresar. Natalie, a tratar de generar tiro adicional, pero van muy parejas. Bolsas de arena para afuera. Nat colocada. Tira, vuela, falla. Del otro lado, tampoco. Nuevo intento, Aide lo tiene. Aide, transición. Nat a recoger. Aide, a sacar ventaja con los aros. Ha estado muy fina. Esgrimista mexicana. Va a recoger aros. Se van a encontrar. Se está emparejando. Natalie. Tiene uno, Aide. Natalie. Estupenda técnica. Nat viene de vencer en la batalla de eliminación a Carmelita tirando aros. Lo hizo de manera extraordinaria. Sin embargo, aquí ya lo igualó. Ya lo empató. Springbok va por ella. Natalie. A recoger. Aide, segundo aro. La de Guadalajara lo tiene. Tómate ese tiempo. Tómate ese tiempo. Tablero para Natalie. Boomerang. Arriba. Falla. Intento. Pegue en el borde. Natalie tiene esperanza. Tira. Uno más. Nada. Boomerang. Falla. Por fin lo tiene Aide Hernández. Touché de nuevo. Triunfo para Aide Hernández. Natalie se queda con una vida y una presea. Novena carrera. Novena carrera. Marcador al momento. Aide Hernández. Tres vidas y una presea. Natalie. Una vida. Y esta medalla. Nat, ha llegado el momento de entregar tu última presea. ¿Decías hacerlo? Sí. Positivo. Natalie se queda sin medallas. Ahora tiene dos vidas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Esto es lo que sembraron. Es lo que están cosechando ahora. Medallas que ganó Natalie, una de las mejores, de las más veloces del hexagon en la temporada. Llegó a ganar cuatro. Hoy, entró con tres porque ya había utilizado una. Y aquí, jugándose el todo. Pero cuando un atleta, sobre todo una corredora como Natalie, empieza a sentirse contra la pared, es cuando sale todo el coraje. Es cuando esta clase de competidoras se vuelven más peligrosas. Y véanla. Con ventaja en los colgantes. Aide tiene cuatro vidas potenciales. Tres y una medalla. Del otro lado, dos vidas. Ya siempre se espera, Nat. Necesita el punto. Necesita la carrera. Necesita esta victoria. Pero Aide lo va a pelear. Aide también tiene el sueño. Natalie, acierta. Aide queda corta. Tira, Aide. Se sale. Nat. Aro rojo volando. Rebota. Nuevo intento. A recoger. Hay oportunidad todavía para Aide. Tiene margen de error. Son dos carreras de diferencia si contabilizamos vidas y medallas. Solo son dos carreras lo que tiene que ganar Nat para emparejar esto. Viene otra vez Springbok. Todo es posible. Y más después de lo que estas chicas han hecho a lo largo de 180 días de competencia. Aide, transición. Ya están parejas. Aide para tratar de darle la vuelta a esto. Lance Springbok. No quieren entrar los aros. Y es que todo cambia. De carrera a carrera. La mente, el cuerpo. Los músculos ya lo colgó. Tómate su tiempo. Aide, ahora le da la vuelta a la competencia. Tira. Lo cuelga. Natalie también. Boomerang. Viene. Aide. Boomerang. Abajo. Arriba de nuevo. Lo tiene. Aide Hernández. Da en el blanco. Aide Hernández. Se acerca. Natalie se queda con una vida. Décima carrera del duelo de eliminación. Sí, se busca a la segunda y última superfinalista del hexatlón. Triple match point para Aide Hernández. Aide, tres vidas. Una medalla. Natalie, solo una vida. Se lo juega aquí. Preparadas. Tres, dos, uno. Aquí está. Jugándose toda la aventura. Jugándose toda la temporada. Como cuando corre los redevos por México. Como cuando tiene que venir de atrás para recuperar la posición. Para ganar una carrera. Es Natalie Brito. Es Springbok. Esta es la hora en la que sacas los colmillos en los que te hierve la sangre. Y van para adentro. Un cuerpo de ventaja para Natalie. Lo va a dar todo. Es la décima carrera. Corriendo más que nunca. Pero en pareja perfecto. Zona de Nado. Aide Hernández. Van por los 14 obstáculos colgantes. ¿Quién sale primero? Natalie. La guerrerense. La Acapulco. Va a tener el primer lanzamiento. En rastrera con agua y D. Tiene margen. Lanzamiento de Nat. Se sale. Segundo. Se queda. Va por los aros. Va a defender su aventura. A defender el sueño de llegar a la superfinal de la Exatlón. Tercer intento. Nada. Rebota. Aide. Va por bolsas de arena. Bolsa roja arriba. Se quedó. Se van a encontrar. A tirar aros. Justo a tiempo para Nat. Pero Aide anda fina. Tira dos. Va por la victoria. Va por la superfinal. Aide Hernández. Esgrimista mexicana. Aide. 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 Superfinal. 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 Natalie. Querida Natalie, aquí termina esta aventura. Aquí cierras un capítulo maravilloso en tu vida. Gracias por enseñarnos, por enseñarnos lo que es la velocidad de las mujeres mexicanas. Atletas del Exatlón. Encuentra algo que ames y conviértelo en tu vida. Porque solo así podrás alcanzar el éxito. Con palabras de una pentacampeona olímpica de velocidad sobre silla de ruedas, Hannah Cockroft, es como quiero cerrar la última batalla de eliminación para mujeres de esta fabulosa temporada. Porque si algo han hecho en sus vidas, Natalie, Aide, ha sido encontrar cada una en su momento algo que aman. Y eso les ha permitido vivir una vida apasionante. Gracias por dejar aquí su fuerza vital. Gracias por competir con juego limpio y con respeto al adversario. Sus compañeros de viaje y estoy seguro, millones de personas en México, estamos orgullosos de ustedes. Aide, has estado soberbia. Has dado una batalla magistral. Has ganado ocho carreras. Perdiste solo dos. Entraste en desventajas por el número. Entraste en desventaja por el número de medallas. Y hoy alcanzas la victoria y te conviertes en superfinalista del Exatlón. Muy pronto te estarás enfrentando a Evelyn y estarás viviendo una jornada sin precedentes en la historia de esta aventura. ¿Cómo estás? ¿Y qué sentimientos tienes en este momento? Bueno, Antonio, estoy súper contenta, muy feliz. Jamás creí llegar hasta este momento. Todo el tiempo di lo mejor de mí y bueno, creo que ese es el resultado. Quiero agradecer a Nats porque de verdad hizo que sacara lo mejor de mí. Nats, eres una increíble mujer, una increíble atleta y sé que te esperan muchas cosas grandes. Gracias, chiquita. Y bueno, ahora sé que voy contra Evelyn, que también es una gran, gran atleta, una grandísima persona. Y estoy agradecida de estar con todas estas personas que me han enseñado bastante. Y bueno, Antonio, también quiero agradecer. Esta victoria va para mis papás y para mis entrenadores. Los quiero mucho. Que los recuerde. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ok. Ok, estoy feliz. Ok, va para mis papás y para mis entrenadores que jamás dejaron que me rindiera, que siempre hicieron sacar lo mejor de mí, me obligaron a ir a entrenar, me hicieron, me pagaron mis competencias, siempre me apoyaron en todo momento. Y estoy muy agradecida porque agradece a ellos, soy la atleta que soy y estoy aquí para ellos también. Esta es la victoria. Esta es la victoria, Aida, es la victoria de la valentía. Es la victoria de una mujer que aunque entró en desventaja al circuito, creyó en sí misma. Es la victoria de una atleta que siempre creyó que podía. Y sí, qué bueno que lo recuerdas y qué bueno que les agradeces, porque siempre hay una mamá, un papá, que van y te levantan, que van y te llevan, que van y te animan cuando parece que el mundo es demasiado pesado para nosotros. Y ahora luchar por la gloria, ¿cómo te sientes de la oportunidad que tienes? Todo México te va a ver a ti y va a ver a Evelyn competir, porque por primera vez en la historia se va a entregar un trofeo para la mujer campeona del hexatlón. Estoy, estoy ansiosa, estoy feliz, estoy, no sé, muy contenta y muy llena de energía y con mucha actitud, Antonio. Quiero, quiero de verdad ganar esta competencia y sé que lo puedo lograr y creo mucho en mí. Lo que es la vida, esta historia comenzó de otra manera. La que vino día uno al hexatlón fue tu hermana, fue Aleli. Y de repente, porque así lo quiso Dios, apareciste tú también aquí. Y hoy estás en la superfinal. Sí. Las cosas pasan por algo. Gracias por inspirarnos tanto. Gracias, Antonio. Nat, cerramos una etapa en el hexatlón. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Cómo empiezas a procesar, a asimilar lo que ha sido la competencia? Bueno, Antonio, hoy me desperté con mucha alegría y quiero terminar el día igual. Sé que di todo de mí, la verdad es que no estoy triste. Al contrario, me siento muy contenta, me siento muy plena, porque sé que di lo mejor de mí. O sea, saqué toda mi velocidad. Quise, no quise quedarme con nada adentro, o sea, desde la primera carrera salí a darlo todo. Y pues al final, Aide demostró ser una gran atleta, dio lo mejor de ella. Yo quería que la competencia fuera así, que me exigiera más de lo que yo podía dar. Y así es. Entonces, yo me siento muy agradecida el día de hoy. No me siento triste tampoco, no sé, lo que siento ahorita es una relajación, una plenitud de saber que di lo mejor de mí y que esa etapa ha terminado. Pero siento que eso no es el fin de algo, sino el comienzo de una nueva etapa de mi vida y estoy muy agradecida por ello. Quiero agradecer a todos los azules, a los rojos, las seis personas que estamos aquí. La verdad es que esto ha sido una experiencia inolvidable. No voy a olvidar nunca esta etapa de mi vida. Fueron seis meses de trabajo duro, entrenamiento constante, dedicación. Aprendí de muchas personas, los conocí en todas sus etapas y estoy muy agradecido con todos. Estoy muy agradecido contigo porque todos los días supiste cómo subimos el ánimo. Sabías qué palabras decir para motivarnos y esas son cosas que en verdad uno se queda por siempre. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Nath. Gracias de corazón. Nath, yo recuerdo que hubo un momento en que tomaste una decisión muy importante. Era abandonar la aventura o continuar. Durante muchas semanas fuiste la mujer con más puntos. La líder de la competencia. Y eso te llevó hasta aquí. Te llevó hasta este privilegiado lugar donde llegaste a estar entre las tres candidatas. Yo estoy seguro que vas a seguir encontrando y revelándote a ti misma muchos de los tesoros y muchas de las lecciones que te ha dejado el hexatlón. Y recuerdo también que querías que tu familia se sintiera orgullosa, que tu hermana se sintiera orgullosa. ¿Cómo crees que están ahora? Pues espero que estén muy orgullosos de mí, de todo lo que he logrado en verdad. Todo este tiempo las traje conmigo. Yo decía, esto va por mi familia, esto va por ellas, esto va por toda la gente que me está apoyando. En verdad lo di todo. Quiero que sepan que mi esposo y al fin... ¿Por qué me haces llorar? Salma, ya estaba muy tranquila. Quiero que sepan que lo di todo, que esto va por ellas, que en verdad me esforcé. Creo en mí, creí en mí todo el momento. Y pues, les agradezco a ellas, les agradezco a mi papá, a todas mis hermanas, por todo el apoyo que me han brindado durante toda mi carrera deportiva y pues, ayudarme en mi crecimiento, porque hubo un momento en la etapa de mi vida que yo tuve que salirme de mi casa y mi hermana fue la que se tuvo que hacer cargo de mí. Y le agradezco mucho a ella y a mis demás hermanas, porque hoy soy lo que soy y estoy en donde estoy gracias a él. Gracias, Ana. Gracias por compartirnos esto. Gracias por poner ese ejemplo. Estás inspirando a millones de familias en México. Y tú tomaste la decisión de correr, porque Dios te dio la velocidad, Dios te hizo rápida. Y aquí estás, y a partir de ahora inicias una nueva etapa. Natalie, lo que muchas veces consideramos un final es frecuentemente el inicio. Es un nuevo punto de partida, porque el exatlón es primordialmente eso. Es una aventura de iniciación. Nadie que haya pasado por estas tierras y estas playas de manera consciente vuelve a ser el mismo. Y tú lo hiciste. Y yo estoy seguro, Nat, que tú ya no eres la misma. Te quiero dar las gracias por ser tan buena compañera de viaje. Por ser un atleta ejemplar. Por darlo todo en cada carrera. Por tener siempre esa dignidad competitiva. Y te quiero despedir con palabras de la tenista más grande de la historia, Serena Williams. Ella dice que el éxito de una mujer debe ser siempre la inspiración de otra. Y que las mujeres deben levantarse, proyectarse, impulsarse entre ellas. Y tú, si algo has hecho aquí, Nat, has sido inspirar a millones de niñas. Millones de niñas que hoy, después de verte correr, dicen, yo quiero y yo puedo. Y se van a atrever. Y van a ir a una pista de atletismo. Porque son rápidas, igual que tú. Gracias en verdad por marcar estas tierras y estas playas. Serás para siempre atleta del hexatlón. Pero sobre todo, gracias por llenarnos, por llenarme los ojos de ráfagas y de espectáculo. Querida Nat, querida Springbok, gracias por la velocidad. Hasta muy pronto y nuevas pistas te están esperando. Te quiero. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti por todo. ¡Lo tiene! ¡México se lo lleva! ¡Ella es Springbok! ¡Se acabó la competencia adueva internacional! ¡Gran victoria de México! ¡Semana 25! ¡Nathalie Brito, empate el marcador! ¡La celebración de Springbok! ¡Nathalie, con dos, tres cuerpos de ventaja saliendo! ¡No! 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 ¡Pero que sea Kateo en ese centro de la entrada habitual! ¡Quién le estás No! ¡No! 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 ¡Cole! ¡No! 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 Tira Nathalie, la tiene, Nathalie Brito, arriba y abajo, entregue el punto. Tira Nathalie, tiene tiempo, lanza abajo, lo tiene. Tira Nathalie, si ella es Springbok, siete a uno, Marquedor. Tira Nathalie, la tiene, Nathalie, la tiene, Nathalie, la tiene, Nathalie, la tiene. Tira Nathalie, la tiene, Nathalie, la tiene, Nathalie. Pato Araujo está esperando rival, Aristeo contra Javi, que nadie los detenga, ellos escriben aquí es la historia, dándolo todo, esto va para largo estoy seguro. ¡Atletas del Hexatlón! La vida es un juego que se define por centímetros, por eso el margen de error es tan corto, un paso antes o un paso después y llegaste tarde, un segundo antes o un segundo después y no acertaste, un centímetro más o un centímetro menos y todo cambia, y esos centímetros están en todas partes, están aquí en la pista y en el circuito, cuando lanzas y cuando saltas y cuando juntas todos esos centímetros, es cuando generas, cuando provocas la gran diferencia. La diferencia entre ganar o perder, entre vivir y morir, y cuando sales a la cancha, cuando sales al circuito, un domingo cualquiera, la pregunta es, si puedes ganar o si puedes perder como un hombre. Con un discurso inolvidable de Al Pacino, en una película imprescindible, un domingo cualquiera, es como les doy la bienvenida a la última competencia de eliminación de la temporada, porque hoy se entregará aquí, el último boleto, a la super final del Hexatlón. Javi y Aristeo, Aristeo y Javi, salgan a correr, salgan a luchar, salgan a pelear por esos centímetros, salgan a competir como campeones, porque eso, justo eso, son ustedes para mí. Sí, México, aquí están tus atletas, aquí hay cinco atletas, pero solamente cuatro van a ser los protagonistas de la super final de esta aventura. Javi y Aristeo se juegan aquí, en este circuito, después de 26 semanas, ese último lugar. Javi tiene tres medallas, en caso de que estén en riesgo de eliminación, cada una de esas medallas se convierte en una vida adicional. Hoy compiten a cinco vidas, repito, cada uno arranca con cinco vidas y sus medallas. Se enfrentan al tobogán del Hexatlón, caen a la fosa, tramo de nado, van para arriba. Una vez ahí, calan la cuerda, se levanta la compuerta, entran al módulo de tres niveles, van en cuatro puntos, incómodos, suben, llegan al segundo tobogán, este con obstáculos, caen a la pileta, salen, viene el tramo de armar esa plataforma de tablones. Los van colocando para poder acceder al puente colgante, empujan la plataforma, llegan a la manivela, acomodan las rastreras. Y atención, cuando lleguen a zona de definición, tendrán que lanzar bolsas de arena contra la red. La utilizarán como trampolín para derivar primero un tótem y luego dejar una segunda bolsa de arena en la canasta. Después, tienen que derribar dos tótems más, arriba de las torres, conformadas por las ensaladeras. Lanzan con bolsas de arena, si llegan a derribar la torre, antes que el tótem, tienen que rearmar esa torre y volverlo a intentar. Después que lo consigan, van a lanzar aros al objetivo común, al poste central. El que ensarte el aro primero, se queda con la carrera. Reitero, en juego, el último boleto a la superfinal del Exatlón. Sí, México, Javi y Aristeo, en juego, el último boleto a la superfinal. Que todo México ve el brillo que hay en sus ojos y reciba también la fuerza de su espíritu. Salgan a escribir su propia historia, que nadie los detenga y que inicie el Exatlón. Sí, México, aquí estamos. Llegó la hora. Prepárate para un duelo histórico. Aristeo contra Javi. Aris, cinco vidas, cinco medallas. Javi, cinco vidas, tres medallas. Primera carrera. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ellos escriben aquí la historia. Solo ellos. Aristeo, buen clavado. Esto va para largo, estoy seguro. Podrían correr hasta un máximo de 17 veces en caso de que agoten vidas y también medallas. Aristeo con ventaja. Podemos decir que tiene dos vidas más en potencia que Javi. Cinco vidas y cinco preseas. Del otro lado, Javi, cinco vidas, tres medallas. A colocar los tablones. Circuito sumamente técnico. Este es un ejercicio, un reto de coordinación. Salió primero Aristeo. Y los tiros adicionales van a ser fundamentales. Porque la zona de definición es más compleja que nunca. Nunca, nunca se ven enfrentado a una definición como esta. Rastreras colocadas, Aristeo saliendo entre esas ligas. Primer intento. Hay que tirar el tótem. Empezar a medir, a calibrar la red. Lo tiene. Luego, dejarla. Dejar la bolsa en la canasta. Lo consigue. Javi, primero por el tótem. Acá. Si derribas la torre, tienes que rearmar. Y por eso todo puede cambiar en unos segundos. Javi, midiendo. Entendiendo, descifrando la red. Viene, tiro es bueno. Y luego, un poco más lejos está la canasta. Aristeo, tótem abajo. Aristeo, tiro calculado, lo tiene. Y ahora, tiene que limpiar las plataformas. Acabar con esas ensaladeras. Javi está dando la plea. Javi, por el tótem. Aris, por el aro. Aris, si lo encaja, gana. Tira, tira, vuela, punta. Nuevo intento va de regreso. Javi, tiene esperanza. Javi puede hacerlo. Va por el tótem, que es lo más difícil. Derriba. Ya después limpiar la plataforma. Es más sencillo. Es un tiro de poder. Aristeo, con un tiro fino, calculado. Encontrando, pega en la punta. Si Javi derriba, lo tiene. A limpiar. A competir. A luchar. Y ahora, se van a encontrar. Javi puede remontar. Lo tiene. Demasiado tarde. Aristeo Skybrother gana la primera carrera. Segunda carrera. Aris, cinco vidas, cinco medallas. Javi, cuatro vidas, tres preseas. Preparados. Tres, dos, uno. Pato Araujo está esperando a rival. Estamos viendo la disputa del último boleto a la superfinal del Exet Lord. Solamente dos hombres y dos mujeres van a estar ahí el próximo lunes, en el último día de competencia. El último día de este viaje. En un evento sin precedentes. Aristeo forjando estupenda ventaja. Está claro, luego de la primera carrera, que tener tiros adicionales es fundamental. Que va a ser la diferencia. Aristeo tratando de aprovechar. Aris llegó en la semana cinco. Se incorporó en la quinta semana. Javi desde el día uno. Para Javi son 180 días de competencia, de aislamiento, de estar fuera de casa. Ahora, Aris a colocar las dos rastreras en cuatro puntos, eludiendo a esos obstáculos, evitando enredarse. Aquí hay que cambiar la respiración. Javi va por él. Tiros adicionales. Uno, nada. Dos, tampoco. Tres, por encima. Cuatro, cero. Se acabó la ventaja en el circuito. Ya está lanzando Javi. Ya derribó. Aristeo, primero tótem abajo. Va por esa canasta. Es relativamente más sencillo. Y ahora, esta es la parte más complicada. No tirar a la torre. Ir directo al tótem. Es un tiro fino, calculado. Ahí está. Cualquier toque tira estas ensaladeras. Viene, Aris. Segundo tótem. Lo deja. Javi termina ese primer reto. Y ahora, Aristeo, tiro de poder. Una abajo. Necesita un tiro extra. Va por el aro. Cuatro aros listos para empezar a volar. Javi tiene que rearmar. Segunda carrera. Javi con cuatro vidas. Aristeo invicto. Tira cerca. Calcula a un lado. A recoger. Y ahora, Javi. Lanzamiento de poder. Ya suelta el brazo. Se van a encontrar. Lo puede ganar cualquiera. Tiran al mismo poste. Lanza Aristeo. Lo tiene. Otra vez. Otra vez lo termina. Aristeo, segunda victoria. Tercera carrera. Batalla de eliminación. La última de la temporada. Aristeo, cinco vidas, cinco medallas. Javi, tres vidas y tres preseas. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¿Quién gana en el clavado? ¿Quién sale primero? Aristeo con estupenda flecha. Va para arriba. Ha estado ganando en el circuito. Forjando ventaja. Y eso ha hecho la diferencia. Aunque Javi ha hecho buenas carreras. Ya para cuando Javi llega al poste final. Al lanzamiento de aros. Aristeo ya probó. Ya tiró. Y ya ensartó el aro. Hay que recordar que las medallas que tienen ya no pasan a la superfinal. Los cuatro superfinalistas entran limpios. Entran en igualdad de condiciones. En igualdad de circunstancias. Vamos a disputar la superfinal histórica del Exodon. Así es que las preseas que han ganado a lo largo de la campaña solamente nos pueden salvar aquí. Pato está en la final. Está esperando rival. Javi o Aristeo. Ya están también. Evelyn y Aide. El lunes te esperamos, México. Porque esto es tuyo. Esta es tu aventura. Aristeo apenas mueve el tótem dos veces rosa. Javi ya lo votó. También Aristeo. Van por la canasta. Javi necesita ganar ya la carrera. Tener esa confianza. Restarle una vida a Aristeo. Javi le tiene que ganar diez veces a Aris. Tiene cinco vidas, cinco medallas. Aristeo, un tótem. Se le va totalmente la mano. Tiene que rearmar. Hay esperanza para Javi. Sigue intentando con la canasta. Esa red que sirve como trampolín. Lanzamiento de Aristeo lo tiene. Y ahora, tiro de poder. Uno, dos. Va por los aros. Va por su tercera victoria. Javi, rosa la canasta. Aristeo, respira. Sky Brother, al aire. Uno, lo tiene al segundo. Triunfo de Aristeo Cázares. Tercera victoria. Javi se queda con dos vidas. Javi. Javi. Javi, yo veo que necesitas tirarle más fluidez a tus empanadas. ¿Más qué? Más fluidez, más rápido. No la pienses tanto. Ajá. Tírale más rápido a tus empanadas. Aristeo invicto en tres carreras. Cinco vidas, cinco medallas. Javi Márquez, dos vidas, tres preseas. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aquí vienen, un rojo y un azul. Dos titanes que han marcado, que han escrito la historia de esta aventura. Javi Márquez, 27 años, súper papá, compitiendo aquí por su hija y por su esposa. Aristeo Cázares, uno de los mayores exponentes del parkour en México. El líder y fundador de los Sky Brothers, 23 años de edad, siguiendo, dándole continuidad a la gran saga que escribió su hermano Ernesto. A dejar tablón por tablón. Vas armando el camino hacia la gloria, el camino hacia la victoria. Le reitero, hoy es la última competencia, el último día que se pueden utilizar las medallas. En la superfinal, todos estarán en igualdad de circunstancias. Las medallas a lo largo de la campaña y de esta aventura solo eran válidas para batallas de eliminación. Y esta, esta es una de ellas. En la superfinal, no hay eliminación. Es la disputa del campeonato. Aquí hay un rojo y un azul en la rama varonil. Javi puede darle la vuelta a esto. Javi puede meter un azul en esa rama, en esa superfinal. Del otro lado, ya hay dos chicas azules aseguradas. La historia puede cambiar en cualquier momento. Javi lo ha aguantado todo. Lanzamiento de poder. Lo tiene Aristeo. Dos torres para abajo. Javi por los dótems. Javi, otra vez lanzamiento de Aris. Va por la cuarta victoria. Vuelo el aro, pega en la punta. Aristeo quiere que haya dos rojos en la final para hombres. Ya están Evelyn y Aide en la final para mujeres. La superfinal del Hexatron el próximo lunes. Y tú haces posible todo esto. Aris, atención por los tiros de poder. Le faltan todavía derribar las ensaladeras. Sí, el ansia de Javi por competirle a Aristeo. Codo a codo, tiro a tiro, zancada a zancada. Conecta, derriba. Ahora sí, se van a encontrar. Pegue en la punta. Javi a competir. Tira. Lo tiene otra vez, lo tiene Aristeo. Cuarta victoria para Aris. Y ahora Javi tendrá que empezar a utilizar sus medallas. Gracias, güey. Sí, México. Hoy tú eres testigo de la disputa por el último boleto a la superfinal del Hexatron. Aristeo, cinco vidas, cinco medallas. Javi Márquez, una vida, tres medallas. Javi, ha llegado el momento de entregar tu primera medalla para convertirla en una vida adicional. ¿Deseas hacerlo? Sí, en serio. Respuesta afirmativa. En este momento, Javi entrega esta medalla y automáticamente tiene dos vidas y le quedan dos preseas. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Claro que lo va a luchar! ¡Claro que lo va a pelear! ¡Es Javi Márquez! Ha peleado toda su vida. Ha venido aquí a luchar por un sueño. Elbe y el Hexatlón desde la temporada uno soñaban con estar aquí. Se preparó para llegar a estas tierras y a estas playas. Y hoy es uno de los tres candidatos. Esta es la etapa dorada de la aventura. A donde solo llegan los mejores, los más grandes, los más resistentes. A partir de lunes y el lunes en la superfinal, las medallas ya no cuentan. Entran de cero. Va a ser un evento sin precedentes. Dos campeones, cuatro atletas. Un campeón en cada rama. Aristeo. Con una exhibición hasta ahora portentosa. Esos segundos que está ganando en el circuito están siendo la diferencia. Cuando Javi ha querido llegar a competirle con el aro, ya es demasiado tarde. Ya van dos veces que Aristeo gana en el último tiro. Lanzamiento de Aris. Ahí está el primero nada. Dos conecta. Ya hay ventaja. Tres. Buscando canasta. Ahora la tiene Javi por el tótem. Tira el de Guadalajara. Aristeo. El veracruzano va arriba y conecta. Tiro fino. Bolsa de arena dos. Y ahora a destrozarlas. Acabar con ellas. Abrir brechas y el sueño. Javi tiene el tótem. Aristeo va a tener tiempo para ir por los aros. Pero todo puede cambiar en unos cuantos segundos. Una racha de tiros afortunados. Sky Brother al aire. A recoger de nuevo. Ha estado muy bien con las bolsas de arena. Ha descifrado muy bien la red. Eso está haciendo la diferencia. Aristeo sabe que va a correr. Más de diez veces lo tiene. Quinta victoria. Quinta victoria. Y allá va Aristeo Cázares. No me quedes. No, no, no. Y si intentas también este... Siento que no llega. Sí, va. ¿Sí llega? Así, así lo meto. Sexta carrera, batalla de eliminación, la última de la temporada. En juego, el último boleto a la superfinal del Exetlon. Aristeo, cinco vidas, cinco medallas. Javi, en este momento, una vida y dos preseas. Javi, ¿quieres cambiar tu segunda medalla para tener una vida adicional? Sí. Positivo. En este momento, Javi ha entregado esta medalla. Ahora tiene dos vidas y una presea. ¿Listos? Tres, dos, uno. Dos titanes. Dos hombres que escribieron la historia de esta temporada. Aristeo y Javi. Uno rojo y otro azul. Buscando el sueño de meterse a la superfinal del Exetlon. Solamente dos hombres estarán ahí. Pato ya tiene el superboleto. Javi o Aristeo. Aquí puede pasar cualquier cosa. Javi lo tiene cuesta arriba. Pero siempre hay que creer. Siempre hay que soñar. Nunca hay que rendirse. Punto a punto, carrera a carrera. Tiro tras tiro. Ese es el coraje de un gran competidor. Mientras tanto, Aristeo haciendo su propia competencia. Ha ganado cinco carreras seguidas. No ha permitido que le saquen ningún punto. Zona de manivela. Hoy tienen que estar preparados para correr un máximo de 17 veces. Pero Aristeo quiere acabar con esto lo antes posible. Sale con rodada Sky Brother. Entra la rastrera. Javi. Han corrido a lo largo de 180 días. Cientos de carreras. Las traen en las piernas. Las traen en el cuerpo. La escasez, la incomodidad. Ya tiene ventaja. Javi con ventaja. Viene Super Papá a buscar la canasta. Aristeo, conecta. Van los dos por la canasta. Bolsa de arena. Tira. Pega en el borde para Aris. Queda corta para Javi. Aristeo, frecuencia de tiro. Ya la tiene. Los dos se van a encontrar aquí. ¿Quién falla menos? ¿Quién deja intactas las torres? Lo consigue Aristeo. Y ahora a reventarlas. Javi tiene que rearmar. Aristeo, a tirar el aro. Javi, a rearmar. Super Papá contra Sky Brother. Lanzamiento. 23 años de Aristeo. 27 de Javi. Queda corto. Lo va a intentar el de Guadalajara. Un hombre que se ha metido en el corazón de México. Hoy, corriendo, defendiendo su esperanza. Y claro que hay que hacerlo, México. Porque los mexicanos nos hemos levantado de todas. Nos unimos. Venimos de atrás y remontamos. Lo tenemos en los genes. Lo tenemos en la historia. Aristeo. Nueva ronda de tiros. Jala aire. Parece bueno. Se queda. Gira, gira, gira. Sky Brother 6. Gracias, Dios. Séptima carrera. Aristeo se mantiene invicto. Cinco vidas, cinco medallas. Javi Márquez, en este momento, una vida y esta presea. Javi, ha llegado el momento de cambiar tu última medalla por una vida adicional. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Respuesta afirmativa. Javi, entrega su última medalla. En este momento, se queda con dos vidas. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Sí, México, deslízate con ellos. Porque tú, gracias a ti, es que hemos estado juntos a lo largo de esta aventura. Tú has hecho posible esta travesía. Y aquí están, tratando de hacer historia, de escribirla, de culminarla. Es el desenlace de esta semana. Y el lunes, la superfinal del Exit Lock. Pato Araujo esperando ganador aquí. Javi Guaristeo. Las chicas, ya están definidas. Evelyn contra Ide. Tendremos dos campeones, uno en cada rama. Las medallas ya no contarán. Y no contarán, porque solamente eran aplicables en esta clase de competencias en las batallas de eliminación. Y el lunes, será totalmente distinto. Es una superfinal por campeonato. Aristeo entrando a la rastrera. Javi, fuerza explosiva colocando. Aristeo sale con rodada. No ha perdido. Pero ya Javi ha estado cerca. Ha tomado ventaja incluso en algún momento en los tiros. Javi, tiene que encontrar este punto a esa hora. O quedará contra la pared. A tratar de bajar el tótem, lo tiene Aristeo. Va por la canasta. Javi, cerca, cerca del tótem. Aristeo, transición. Va por el tótem arriba de la torre. Cuidado. Tiene a uno. Perfecto. El segundo. Buscando. Va la torre hacia abajo. Hay oportunidad para Javi. Javi, otra vez, descifrando la red. Sirve como trampolín. Pasa cerca, centímetros. La bolsa de arena de Javi. Lo ha intentado toda la competencia. Aristeo, vuela. Aris, se pasa. Nuevo intento lo tiene. Y ahora suelta el brazo. Torre uno abajo. Javi, no quiere caer ese tótem. Aristeo, buscando el pase a la superfinal para enfrentarse a Pato. Quieren ser dos rojos en la rama varonil. Aristeo, va por la carrera. Tira el aro. Nada. Lo tiene. Sky Brothers, siete. Siete victorias. Va por una más. No quiero rindir, güey. No te rindas. No, estoy rindiendo, güey. Pero ya, güey. Ese tiro ya me... Sí, ya. Ahí está. Me está sacando canitas verdes. Vámonos, Miaris. Ya, güey. Venga. Ya es hora de quitarte las vidas. Octava carrera. Aristeo, cinco vidas, cinco preseas. Javi, se juega su última vida. ¿Listos? Tres, dos, uno. Así México contigo se está escribiendo esta historia. Después de 180 días de competencia. Muy pronto, en cualquier momento, vamos a tener a los superfinalistas completos. Pato está esperando a rival. Ya están listas, Haidea y Evelyn. Y tú, por supuesto, México. Gracias por acompañarnos. Aquí viene Javi, superpapá. El chico que soñaba con venir hasta aquí. El hombre, sí, que luchó por su familia. Y que junto con su hija Javi, veían todos los días la primera temporada del Exaslóan. Y así, noche a noche, fue tejiendo su sueño. Y aquí está, luchando en la última semana como uno de los últimos tres. Como uno de los tres mejores ante un atleta portentoso como Aristeo. Aristeo en la rastrera. Javi acomodando. Ya ese módulo. Viene Aris. Tiros adicionales. A buscar el tótem. Lanzamiento. En cada tiro. Concentración máxima. Enfoque absoluto. 26 semanas. Y lo que han vivido. Y lo que han pasado. Y lo que han sufrido. Y cómo se han transformado. Javi cerca. Queda arriba. Aristeo. Rosa. Viene de vuelta. Aristeo. Toca y derriba. Va por la canasta. Ya la tiene. Javi. Está rebotando muy alto. Aristeo. Quiere consumar la obra. Derriba la torre. Vaya. Javi tiene esperanza. Hay que pelearla. Hay que lucharla. Nos morimos en la raya. Así somos. Y así nos forjamos. En estas tierras y en estas playas. Viene Javi. Va por la canasta. Aristeo. Pasa a un lado. Toma un respiro. Lanza. Va arriba. Aris. Tiene el primero. Javi. Cerca. Pega por fuera de la canasta. Javi. Este chico que se forjó en el fútbol. Y que después se hizo entrenador. Y tiene unas cualidades atléticas fantásticas. Va por el tótem. Tiro de poder. Para Aristeo. Javi. Ahí está buscando. Derribar ahí. Rosa. Nada. Gracias por acompañarnos, México. Tú mereces ser testigo del final de esta semana. De este gran evento. De este gran capítulo. Aristeo tira por la superfinal. Aristeo por la historia. Aristeo pega en la punta. Aristeo Sky Brother a recoger. Javi a tirar. A derribar. No se rinde. Va por ella. Torre para abajo. Aristeo. Jalaide. Es el más difícil. Puede ser el último. Tira. Lo tienes. Se acabó. Sky Brother. Aristeo. Va a la superfinal del Exatlón. Javi. Superpapá. Solamente así. Así, querido Javi. En la última semana. En el penúltimo día. Solo así te podían sacar de aquí. Pero los sueños se hacen realidad. Tú lo soñaste. Lo viviste. Y aquí cierras un gran capítulo en tu historia. Tira lo tienes. Se acabó. Sky Brother. Aristeo. Va a la superfinal del Exatlón. Atletas del Exatlón. Es cuando pierdes. Cuando puedo ver el reflejo del alma de una persona. Son esos momentos en que podemos asomarnos hacia su interior. Con palabras de Toto Wolff, líder de una potencia del automovilismo, la escudería Mercedes de la Fórmula 1, como quiero cerrar la última batalla de eliminación de esta temporada en el Exatlón. Porque si algo hemos hecho juntos, aquí ha sido acompañarnos. Ha sido levantarnos. Ha sido aprender. Pero sobre todo, ha sido asomarnos al interior de nuestras almas. Aristeo y Javi, gracias por dejarme acompañarlos en esta aventura. Gracias por luchar de esa forma, por comportarse y como actuar, como lo hacen los campeones. Aristeo, mi reconocimiento, mi profundo reconocimiento por lo que acabas de hacer aquí. Ha sido una actuación perfecta. Has estado en tu mejor versión. Y hoy te conviertes en superfinalista del Exatlón. Hoy logras eso que tenías como misión desde el día uno. Desde el día en que llegaste aquí en la semana cinco. Llegar hasta el final como lo hizo tu hermano Ernesto en la primera temporada. Tienes ese honor. Y te enfrentarás a Pato en una superfinal para, para la historia. Enhorabuena, Aristeo. ¿Qué pasa por tu corazón en este momento, Eris? Rosique, me siento agradecido con Dios por haberme brindado la oportunidad. Agradecido con mis compañeros, agradecido con la vida. Hoy jugué con todo mi corazón, con todas las ganas, con todo mi espíritu. Javi merecía que diera todo. Es un gran competidor y llegó hasta aquí y le brindé lo mejor de mí. Le di mi mejor esfuerzo porque Javi es un gran compañero, un gran amigo, una gran persona. Es un gran padre también. Y de él en este poco tiempo que he estado en convivencia con ellos, he aprendido demasiado, he aprendido lo que es un amigo, lo que es alguien noble, alguien increíble. Y Javi, eres como ahora un hermano para mí, viejo. Te quiero, viejo. Tienes mi apoyo siempre y todo el tiempo. Hoy jugué con el corazón, jugué con muchas ganas, sin pensar por qué estaba jugando. Simplemente jugué pensando, como dije al inicio, en todos los niños que no tienen acceso a lo mejor a vernos. Hoy lo hice por los niños que no pueden llevar a cabo actividades como nosotros. Hoy utilicé toda esa energía para enfocarme aquí en el juego, siempre pensando en ellos. Me sirvió y gracias a Dios lo logré. Tuve una muy buena racha, pude avanzar, pude concentrarme, pude hacerlo. Y me siento muy feliz, mi corazón se siente contento y se siente satisfecho con el esfuerzo que hice el día de hoy. Dios sabe que me esforcé. Agradezco también a Evelyn, a Carmelita que no está aquí, a Patri, Ganita, porque vaya, para mí los aros eran mi coco. Y si no hubiera sido por ellos también estos últimos días que Evelyn me puso ahí la tarea de darle, pues yo creo que el resultado hubiera sido diferente. Agradezco a Dios por esto, me siento muy feliz. Y ahora me toca competir contra Pato, que es un gran atleta con muchísima experiencia. Y yo sé que vamos a dar lo mejor y que va a ser todo un espectáculo lo que vamos a hacer más adelante. Sky Brothers está en el juego. Aris, a veces pienso que te preparaste toda la vida para este momento. Un niño que encontró su manera muy particular de crear su propia disciplina, de entrenarse a sí mismo. Ha sido autodidacta en muchos sentidos, Aristeo. Y todo ese conocimiento también se lo pasaste a tu hermano, un gran campeón del hexatlón. Y cuando hablas de los niños, pienso en todos esos niños a los que tú has enseñado a que tengan sobre todo, Aris, una mayor autoestima, una mayor confianza en ellos mismos, a que eso que creían imposible lo hagan posible. Y ese es el mejor regalo, es el mejor trofeo, y es el mejor tesoro con el que te puedes quedar. Bienvenido a la superfinal del hexatlón. Te lo mereces, Aristeo. El cielo no es nuestro límite. Javi, ¿cómo has vivido esta competencia? Enfrentarte a Aristeo, que hoy salió en su día, que estuvo perfecto. Pero te vi aguantar, te vi luchar, te vi disfrutar además. ¿Cómo lo has vivido este último día de tu aventura? Pues antes que nada, Antonio, agradecerle a la vida por haberme puesto aquí. Agradecer a Pato y agradecer a Aristeo. La verdad es que al estar aquí con dos grandes monstruos del hexatlón, no es nada fácil. Día con día sacaron lo mejor de mí, no nada más en estas semanas y en las semanas anteriores, desde el primer día, de verdad es que siempre di mi 100%, di mi corazón, a pesar de todas mis lesiones, a pesar de la rodilla, a pesar de mi dedo, la ceja, el tobillo, el antebrazo. Creo que jamás me rendí. Estoy feliz, ¿sí? Creo que mi meta era... demostrar que... que el dejar cosas que quieres tanto, por ejemplo, a mi familia. Mi hija, mi esposa, mis niños, porque yo también trabajo con niños. Tengo... trabajo en un colegio, soy profesor de fútbol, trabajo con mis pequeños, tengo... tengo la selección de preparatoria y de verdad quiero que se sientan orgullosos de mí, de... de que una persona como yo, que es padre, puede realizar... esas metas, esos objetivos. Yo recuerdo que siempre quise estar en hexatlón, no me rendí, siempre... siempre me fijaba... me llevo una... una muy bonita experiencia. Entró un Javi y va a salir un Javi nuevo. Creo que aprendí a valorar muchísimo todo lo que tengo allá afuera. Voy a valorar desde la comida, voy a valorar desde la vivienda, voy a valorar mi familia, mi hija, mi esposa, a todos mis alumnos, a toda la gente que me rodea, de verdad que estoy agradecido y también quiero... quiero pues darles las gracias. Yo sé que son miles... son miles de personas que nos están viendo. De verdad hicieron que sacaran a un Javi que yo no conocía. Entonces me voy como mejor persona. Me voy feliz. Sé que perdí, pero me voy feliz. Me voy feliz porque entré a hexatlón y llegué hasta la última semana, llegué con el equipo dorado que eso no es nada fácil y pues a disfrutar la vida. Sé que allá afuera nos vienen cosas mejores y a disfrutarla porque vida solo hay una y en el nombre sea de Dios. Venga. Así es, así es, querido Javi. ¿Cumpliste un sueño? Sí. ¿Lograste? Eso que soñaste tantas noches, venir aquí, conocer estos circuitos, estas tierras, estas playas y cada uno viene aquí con una historia diferente y el resultado no lo podemos evaluar, no podemos evaluar a todos de la misma manera. Tú dejaste una hija, una esposa, trabajo, dejaste muchas cosas y aún así viniste a luchar. Javi, yo te doy las gracias, estoy muy orgulloso de ti, verdaderamente. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios de que me haya permitido conocerte, de que nos haya puesto en el mismo camino, en la misma aventura. ¿Sabes? Dios tiene maneras maravillosas de enseñarnos, de llevarnos a donde Él quiere. Fíjate cómo es la vida, tú querías ser futbolista y terminaste aquí, compitiendo y corriendo ante millones y millones de personas y sobre todo conectando con ellos y lograste un impacto probablemente mucho mayor. Te llevas un tesoro, Javi, y nos dejas a nosotros un gran ejemplo. Ver a un papá luchar por su hija, por su esposa. Estoy seguro que inspiraste, Javi, a cientos de miles de papás que se tienen que ir a otra ciudad, a otro país a trabajar, dejando a sus niños, a su mujer, porque quieren llevarles algo, porque quieren cumplir un sueño para ellos también. Y tú lo hiciste, y tú fuiste su gran abanderado. Pero sobre todo, Javi, yo sé que tú venías aquí desde el día uno con ganas de llevarte ese trofeo de campeón del Hexatlón. Lo sé, me lo dijiste muchas veces, pero ¿sabes qué? Lograste algo mucho más poderoso. Lograste sembrar la semilla del heroísmo en Abby, en tu hija. Porque Abby ya no ve el mundo de la misma manera. Va a crecer de una manera distinta, va a pensar diferente. Y nunca, Abby nunca va a permitir después de lo que hizo su papá aquí, su superpapá aquí, que nadie le diga que no puede lograr un sueño. Eso es. Y eso, eso es invaluable. Eso es mejor que cualquier trofeo. Quiero ser su ejemplo. Ya lo eres. Que jamás se rinda y la voy a encaminar a eso. La voy a inculcar al deporte y que jamás se rinda. Yo sé que tiene un superpapá y siempre la va a apoyar y quiero que se lleve eso de mí, Abby. Yo sé que en algún momento va a haber todos estos videos y los vamos a recordar juntos y eso es lo que yo quiero. La semilla ya está sembrada y nadie la va a poder sacar de ahí. Querido Javi, te quiero despedir con palabras de uno de los grandes novelistas de nuestra época, el japonés Haruki Murakami. Y él dice, cuando la tormenta termine, cuando la tormenta termine, Javi, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera sabrás si la tormenta ha terminado realmente. Pero puedes estar seguro de algo, que cuando acabe esa tormenta, tú serás una persona diferente, una persona distinta. porque es eso y justo eso de lo que se trataba esta tormenta. Javi, te vas con gloria, te vas con honor, te vas como héroe. Ve a casa, ve con Javi, ve con tu esposa y ve a recibir todo el cariño de México porque te lo aseguro. Tu país, Javi, tu país te ama y eso es maravilloso. Que Dios te bendiga, querido amigo. Gracias. Dios contigo. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra ti? Así es. Te quiero. Gracias. Gracias por tomar. Cinco Javi Márquez, impresionante. Cómo cerró la competencia y esto se acaba de empatar. raro. ¿Cómo te vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Vale a casa? Sí. Hermano, ¿devolviste a mí? Gracias a mi brother, hijo, carnal, te voy a ver en Guadalajara, loco igual es y te caigo allá durante unos varios años. Exacto. Nada, loco, igual que te caigo allá durante unos varios años. Échale mucho dinero, bro. Viejo, eres un gran padre, loco, ¿eh? Gracias. Y eres un ejemplo, loco, neta, te lo juro, eres un alma pura, güey. Gracias, bro. ¿Eh? Gracias, lo agradezco, de corazón. Bebé. Gracias. Te quiero mucho. Ey. Es que, Gracias por ver el video 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 Gracias México Y esta noche Invéntate un futuro que haces Hasta muy pronto